Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de no te aburrir, y yo en mi ventana me de la mañana me estirte de ir. Y tú te vas, que seas feliz, y yo en mi ventana me de la mañana me estirte de ir. La luz de besos, mis horas de miedo, mi llanto de miedo, respiración, la luz de mi amanecer, mi herida y mi hogar, el canto del lindo río, mi humo de patitud de paz. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de no te aburrir, y yo en mi ventana me de la mañana me estirte de ir. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de no te aburrir, y yo en mi ventana me de la mañana me estirte de ir. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de no te aburrir, y yo en mi ventana me de la mañana me estirte de ir. La 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 En los últimos años, en mi alma que llena el sol, que la luna no va a morar. Olvidaste que yo, yo no tenía el aire y estaba esperando que llevaste contigo mis últimos besos. En los últimos años, en mi alma que llena el sol, que el color de allá. En los últimos años, en mi alma que llena el sol, que la luna no va a morir.